Primero, mencionaré una breve cronología de los hechos, la certificación CEP y unos pequeños comentarios por qué no se detectó antes y perspectiva de los fabricantes de producto final a lo que pertenezco. Bueno, soy responsable del área de calidad de Altan Pharmaceuticals y antes he estado bastantes años en Tdecme y Farma. De hecho, colaboré, mi departamento hizo un desarrollo analítico de un Balsartan que finalmente fue retirado, aunque con otro API. Ok, cronología de los hechos. Lo primero es la primera publicación de la Agencia Española del Medicamento, el 5 de julio, que menciona la retirada de los medicamentos que contienen Balsartan. Esto fue una cascada de hechos con bastante publicación y bastante repercusión dentro de la prensa. Estos son recortes de las páginas web del día siguiente de la comunicación. Todos comunicaban más o menos la misma noticia. Alerta por impurezas en fármacos que contienen Balsartan y Sanidad retira más de un centenar de medicamentos. Más publicaciones en la que después se ve que además del Balsartan se retiran otros Sartanes, los Sartan y Resartan, por la aparición de estas impurezas, Nitrosodietilamina y Nitrosodimetilamina. Esto provocó una alerta para los pacientes porque provocó que los pacientes no sabían cómo continuar su tratamiento de Balsartan debido a esta retirada. Y como se ve en la prensa y en diferentes publicaciones de los colegios farmacéuticos, se pidió que fueron las oficinas de farmacia las que empezaron a resolver esta crisis. De nuevo, sustitución en farmacias de los medicamentos con físico activo Balsartan, farmacia que tiene tranquilidad y normalidad ante la retirada. Medio millón de pacientes toman el fármaco en España. Esto fue el impacto a nivel de prensa. En agosto, se vio que la gestión de la crisis la resolvió la oficina de farmacia porque estaban a pie de demostrador. Una pequeña cronología de los hechos. Los primeros Balsartan retirados en julio vienen de un principio activo fabricado por una empresa china llamada Zeyang Huahai. Zeyang Huahai obtiene el CEP del EDQM para Balsartan en el año 2010. Más adelante explico un poquitín con mayor profundidad lo que es un CEP del EDQM. En el 2012, Zeyang comunica a la EMA, a la Agencia Europea del Medicamento, un cambio en la ruta de síntesis. De síntesis para aumentar el rendimiento sustituye ciertos reactivos por derivados nitrosos. En el 2018, justo antes de la crisis, se detectan las impurezas de nitrosodietil, metilamina y NDA en lotes de Balsartan. El 5 de julio, la EMS emite la alerta informando de la detección de esta impureza probablemente carcinogénica, la misma que hemos visto en la primera transparencia. Unos 500 lotes de productos que contienen Balsartan fabricado por Zeyang Huahai. El 9 de julio, el EDQM suspende el CEP del Balsartan de Zeyang. Y el 13 de julio, la FDA emite una alerta similar y retira varios lotes del mercado. El 17 de agosto, el EDQM suspende el CEP de Balsartan a otra empresa china llamada Zeyang Tianyu. También por esas fechas, el EDQM suspende el CEP del Balsartan de Eterolabs, que es otro fabricante del principio reactivo. El 28 de septiembre, la EMA y el EDQM inspeccionan la planta de Zeyang Huahai y retira la certificación en GMPs europeas de la planta que fabrica Balsartan por no haber investigado adecuadamente la presencia de estas impurezas. La FDA también emite una alerta de importación prohibiendo la entrada de api y medicamentos con Balsartan con api de Zeyang Huahai. A partir de ese momento, se produce una continua cascada de retirada de productos de Sartanes. En septiembre, los Sartan con api fabricado por Otero. También en septiembre, la EMA, la Agencia Europea, la FDA americana y las autoridades sanitarias de canadienses informan la detección de lotes de Balsartan de una segunda impureza. En octubre, también se retiran lotes de irresartan con api fabricado de Eurobindo. Asimismo, en dos fechas de octubre, la FDA publica un método de gases masas, el primero por Headspace, para la detección y cuantificación de NDMA y NDA. Y unos días después, vuelve a publicar otro método de gases masas-masas con inyección de muestra líquida para la detección de estas dos impurezas. En diciembre, la Agencia retira todavía varios lotes de Balsartan con api de Eurobindo y SIGNA. Y la retirada ha sido continua. Escasamente a finales de abril, la Agencia Española informa a los titulares de comercialización de Sartanes de sus obligaciones para minimizar la cantidad de mitrosaminas. Ha hecho una publicación, un documento, donde tienen que cumplir unos requerimientos para volver a comercializar este tipo de productos. Ahora voy a intentar explicar lo que es una certificación CEP o EDQM. El CEP o Certificado de Suitability del EDQM es una certificación documental de la calidad de un api. Todos aquellos apis que están descritos en farmacopeia europea, los fabricantes pueden solicitar esta certificación, que es el cumplimiento de la monografía de farmacopeia europea. Para obtenerla, es necesario solicitarlo al EDQM enviando el Drag Master File del principio activo, que es como el documento que engloba el producto, desde ruta de síntesis, estabilidades, métodos analíticos, en formato CTD y el Quality Overall Summary. El EDQM, tras revisar la documentación enviada, puede hacer preguntas que deben ser contestadas en un plazo y, una vez que se contestan, el certificado se emite con una validez de 5 años, al cabo de los cuales puede ser renovado. El EDQM no evalúa el sistema de calidad del fabricante del api e inspecciona la planta de fabricación. El fabricante debe informar de cualquier cambio, tanto al EDQM como a sus clientes, y actualizar consecuentemente la información proporcionada al EDQM. En una publicación del EDQM, que aparece aquí en Link, de abril del 2018, explica claramente que el CEF no es un certificado GMT. Una de las cosas que tengo la sensación que la industria tenía hasta la crisis del Balsartán, es que un principio activo con certificado CEF era de muy alta calidad y que eso resolvía muchísimos problemas y que aseguraba la calidad del principio activo. Pero en realidad no es más que una certificación documental, de que la documentación que ellos tienen es adecuada para cumplir la farmacopía europea. Y lo que les permite en realidad es que en el proceso de evaluación de ese principio activo para incluir dentro de un dossier o de una autorización de comercialización, es ahorrar tiempo a nivel de la revisión del dossier. Pero no avala el sistema de calidad de la empresa fabricante del principio activo. Pero era una idea muy arraigada dentro de la industria. Por ejemplo, aquí tenemos un informe público de evaluación donde dice que la calidad de la asociación activa se encuentra avalada por un CEF, pero solamente avala la calidad de la documentación. Y en el documento anterior del EDQM lo dice claramente. Por tanto, una certificación CEF no exime al titular de la autorización de comercialización o al fabricante de producto terminado las responsabilidades GMP, como son el análisis y control de los lotes de API y el producto terminado, o la auditoría periódica del sistema de calidad del fabricante del principio activo. Porque el titular de la autorización de comercialización es el responsable de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que ponga en el otro lado. Ya sé que esta es una frase muy manida, pero creo que es muy importante dejarla clara. Y además, tiene herramientas para esto, como son la ICHM7, para las impurezas mutagénicas, o una guía de la EMA, bastante anterior, que habla de los límites de las impurezas genotóxicas. ¿Por qué no se detectó antes? Bueno, en mi opinión hay múltiples razones y muchas de ellas, aparte de unas pocas que yo planteo aquí, creo que durante este webinar, veremos algunas más, creo que principalmente un análisis de riesgo es insuficiente en el control de cambios realizado por los fabricantes de API al hacer cambios en la ruta de síntesis, que no evaluaron, este riesgo, auditorías más exigentes por parte de los fabricantes de producto terminado al fabricante de API y también por parte de las agencias regulatorias, análisis de las impurezas potenciales generadas en el proceso, según la ICHM7 que mencionaba antes, y una cosa muy importante también, es difícil de ver, porque las rutas de síntesis están descritas en las partes cerradas de los drag master file, y no suelen estar disponibles para los fabricantes de producto final. ¿Por qué? Por cuestiones de propiedad intelectual. En los productos con CEP además no existe drag master file, porque está depositado en el EDQM y es el EDQM quien lo ha revisado. Se puede solicitar un technical package que te dan información sobre la ruta de síntesis, pero nunca, nunca es detallada. Entonces, sin un análisis exhaustivo por un químico orgánico experto en síntesis, estudiando esa ruta con detalle, es muy difícil de encontrarlo. Y hay que tener en cuenta que incluso los mismos expertos de Juajay no lo detectaron. Y les supuso lo que les supuso. Además que también se ha llegado a la conclusión que en algunos de los casos las impurezas se pudieron acabar en otros principios activos porque se utilizaron disolventes reciclados de síntesis anteriores. Y llevaban consigo esas impurezas. Perspectiva a los fabricantes del producto final. Creo que los fabricantes de API y los de producto final somos los grandes perdedores de toda esta crisis. Principalmente los fabricantes de producto final porque son los que el nombre ha aparecido más en todas las publicaciones. Y les ha supuesto un mayor desgaste de marca. Los fabricantes de API no son públicos para la gente de la calle. Sin embargo, los nombres de los laboratorios de los que se han retirado las marcas sí que se han hecho públicos. A partir de ahora, creo que este análisis exhaustivo de las ritas de síntesis va a ser indispensable. Lo que ocurre es que lo que he explicado antes en cuanto al acceso de las rutas de síntesis detalladas en los drag master file o a los productos con CEP va a ser difícil de conseguir. Supondrá la contratación de químicos orgánicos expertos o la subcontratación de estos servicios. Esto supone un sobrecoste del producto. Creo que serán necesarias también, como he mencionado antes, auditorías más exhaustivas por parte de los fabricantes de producto final porque al final a quien le retiran el producto es al fabricante final. Esto es lo que es muy importante. Inspecciones más exhaustivas también por parte de las autoridades sanitarias. Aplicación más exhaustiva de la normativa ICHM7. Y yo cada vez que pienso en este asunto me hago esta pregunta. ¿Estamos seguros que detectaremos casos parecidos en otros productos? Ahora parece claro que en los sartanes o en productos con tetrazole y los anillos que han generado estas impurezas será más fácil detectarlos. ¿Y otro tipo de impurezas que no son estas de las que estamos hablando ahora? ¿Seremos capaces de detectarlas? Es una pregunta que me parece muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!